Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto y los invito a que nos acompañe en el siguiente corte informativo con la información más completa de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Esto es México al Día. Esta mañana en el circuito exterior mexiquense, un banco de niebla provocó un choque múltiple entre 30 vehículos en el que murieron 6 personas y 25 resultaron heridas, informó el comisionado estatal de seguridad ciudadana del Estado de México, Eduardo Valiente Hernández. La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco informó que murieron 2 de las 7 personas lesionadas por el incendio que se registró en una toma clandestina de un ducto de petróleos mexicanos en el municipio de Cárdenas. Se trata de dos jóvenes de 15 y 17 años que presentaban quemaduras de tercer grado en más de 70% de su cuerpo. Con esto se eleva a 3 el número de muertos por este incendio. A unas cuantas horas de la Nochebuena, los viajeros continúan saliendo hacia diferentes destinos, aunque en menor medida. Durante este día salen 141 automóviles por minuto desde la Ciudad de México hacia las autopistas de Querétaro, Puebla, Cuernavaca, Pachuca y Toluca, mientras que 110 ingresan a la capital del país. En el mundo, en Estados Unidos, al menos 10 personas murieron debido a una serie de tornados y tormentas que se registraron este miércoles en el sur y centro del país norteamericano. Y en los deportes, el banderillero Mauricio Martínez ya está fuera de peligro. Se espera que en las próximas horas salga de terapia intensiva. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.